Bueno, hoy es un día nuevamente de gran satisfacción, de alegría para todos los huinculenses. Hoy estamos realizando nuevamente otro signo, otro ícono que teníamos en Plaza Huíncul, junto con el Museo Carmen Funes, junto con el paraje que tenemos acá al lado del Paseo de la Carmen Funes, y que en el Parque Termal, y que había sido descuidado por el paso del tiempo, por supuesto se va deteriorando. La última reinauguración que recordamos fue casualmente en la gestión de la que fuera Intendente Silvia de Otaño, actual diputada, se reinauguró y luego no se hicieron más modificaciones ni mejoras, así que como nos habíamos planificado, era realzar todos los elementos que tiene en la ciudad para atraer el turismo, colaborar con todas las actividades económicas, comerciales y turísticas de la región, además de dar un bienestar y un lugar recreativo y saludable para toda la comunidad de la comarca, tanto de Plaza Huíncul como de Cutralco. Entonces así como durante varios meses hemos mejorado las piletas, si recuerdan las piletas, tenía una vereda aproximadamente de 50 centímetros con un pequeño alambre alrededor, así que bueno, se ha refaccionado, hubo que buscar los materiales adecuados para que la salinidad del agua no los alterara, se arreglaron las grietas, las pérdidas de agua, se arreglaron las barandas, se hicieron estas veredas con lajas hechas en la subsecretaría de producción en la fábrica de baldosas municipal, se han instalado los bancos que ustedes ven, se han, como pueden ver, hecho forestaciones nuevas, se han hecho los baños para damas, para caballeros completamente nuevos y se han reparado, como decía el locutor, algunos de los fogones y mesas. Y por supuesto queda mucho para hacer, este es un lugar que potencialmente tiene muchas posibilidades. Nosotros queremos, y por eso es la importancia del contador Ernesto Traversi aquí, presidente del Ente Provincial de Termas del Nauquén, porque queremos incorporar este lugar dentro del circuito termal, tanto provincial como nacional. Creemos que tenemos mucho potencial, sabemos que para ello también es necesaria la inversión privada, con el trabajo de la licenciada Miriam Minutela, el aporte de la doctora Ana María Monasterio, del Centro de Investigaciones Termales de Nauquén, también dependiente del COPA, de que han hecho su aporte, hemos confeccionado una serie de necesidades que tenemos para construir un centro, un centro integral de tratamientos termales. Pero para ello seguramente vamos a necesitar la inversión privada, este centro termal comprende, como ustedes se imaginan, varios aspectos, lo que es una recepción, un consultorio médico, una sala de enfermería, distintos gabinetes para masajes, hidromasaje, baños de inmersión, las características de estas aguas termales también son aptas para lo que son patologías respiratorias, sinusitis, bronquitis, tratamiento de reumatismo, tratamiento de enfermedades de la piel como eczema, psoriasis, etcétera. Pero esto, como decía y redundando en las palabras anteriores, necesitamos del apoyo, además del Estado, que lo que necesitamos es esto, de habilitar los lugares para el uso público, necesitamos de la inversión también compartida privada para que puedan realizar estas obras que son muy costosas y a veces, por ejemplo, el Estado municipal no las va a poder realizar en esta etapa, ya que tenemos mucha necesidad de infraestructuras básicas en la localidad como redes de agua, de gas, de cloacas, que ustedes saben que también tiene que afrontar el municipio. Pero bueno, como dije antes, en nuestra gestión habíamos dicho de recuperar todos los lugares hermosos de Plaza Wincul. Este es un lugar que lamentablemente es poco conocido, gracias a los medios de comunicación que nos van a permitir difundir esto. Esto realmente es un lugar bellísimo, está implantado en una zona patagónica por excelencia, que es esta meseta patagónica con arbustos achaparrados, con nuestra vegetación y llena de esta naturaleza neuquina. Aquí cerca también tenemos bosques petrificados, tenemos un montón de cosas. Junto con este parque termal, como decía, el Paseo La Pasto Verde, el Museo Carmen Funes, la restauración de lo que va a ser el cine Rue Caligüen, cuando podamos con YPF terminar de tramitar el traspaso de ese hermoso edificio al municipio, la recuperación de la ex escuela 123, y el nuevo complejo de seguridad que inauguramos el mes pasado, ahí entre Barrio Central y uno, que hemos recuperado de viejos edificios que eran de mantenimiento vehicular de YPF. Creo que estamos dando la respuesta, que es lo que habíamos pregonado cuando damos la propuesta a nuestra comunidad de poner a Plaza Huíncul nuevamente en el lugar provincial, nacional, y también con esto seguramente internacional, que nos merecemos, que merecemos estar los que nacieron aquí, los que elegimos vivir acá por amor a esta naturaleza patagónica. Así que yo quiero darles las gracias a todos los vecinos, al grupo de abuelos, gracias, que seguramente van a disfrutar mucho de este lugar, que además de recreación, es un lugar que seguramente va a mejorar la salud de muchos. Les quiero agradecer a todos por haber estado, quiero agradecer a la gente de servicios públicos, a los Valdos Yendana, a Miguel Espinosa por el trabajo de las Valdosas, a Ángel Guzmán, que siempre cuidó este lugar y se puso muy contento y a trabajar con alegría, él y sus muchachos cuando vio que había una gestión que quería recuperar este lugar y que quería poner nuevamente en valor esto que es tan preciado a los sentimientos de todos los que habitamos en Plaza Huínco. Así que, gracias por venir. Hoy seguramente el viento no nos acompaña mucho para nadar un poco, para bañarnos un poco, pero bueno, ya esto va a estar habilitado. Como decía, es el puntapié inicial, esto va a seguir mejorando, esto el año que viene, se va a seguir, este año, perdón, se va a seguir forestando, se va a seguir mejorando, vamos a tratar de buscar inversiones para que vengan a hacer ese centro termal que recién les mencionaba. Y bueno, esto lo tenemos que cuidar, es de todos y lo tenemos que cuidar entre todos. Así que, muchas gracias por venir, por acompañarnos y bueno, a disfrutar. Gracias.